Se declara a la Romana en descomposición en la Policía Nacional por carecer de autoridad y carácter y abusar tanto del pueblo. En los últimos días hemos podido observar que en la Romana han aumentado los atracos en horario que la misma institución del orden está realizando operativos, deteniendo muchas veces personas de trabajo, muchas veces sus familiares van a buscarle y no se lo entregan. Abusos y tropellos en la Romana y no se pueden tolerar. No hay quien nos defienda, no hay autoridades. Abusos, abusos y más abusos. Por lo tanto se declara a la Romana en estado de pudefacción por la falta de autoridad. Le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader, la licenciada Yagalí Fernández, la Romana, que que por favor se le preste atención, que el trabajo no va bien. Observamos cada día atracos a personas que vienen del país a la Romana en los últimos días, atracaron a un pelotero con evidencias que la policía no ejecutaba el trabajo. Se declara a la Romana en estado de emergencia por la falta de autoridad existente en el municipio, la cual carece de mucho liderazgo. La Romana en estado de emergencia por la falta de autoridad existente en el municipio, de la Romana en estado de emergencia por la falta de autoridad existente en el municipio.